El semifinal de los 800 metros planos en la rama varonil. Men's 800 meters, semifinal. El récord de los Juegos pertenece a Alberto Guadonorena de Cuba, logrado en la capital de la isla el 11 de agosto de 1982, por 1 minuto 45 segundos y 16 centímetros. El récord mundial de esta distancia pertenece a David de Cuba, Rodríguez, Colombia. Por el carril número 6, Antonio Martínez, México. Por el carril número 7, Lucirio Antonio Garrido, Venezuela. Good job, you got this. Yeah, you weren't too long, man. Come on, it's 800. You got the shot. Thank you. En esta prueba participa el medallista de plata de los Unidos de Madiagüez, Moïse Joseph de Heine. En esta prueba participa el medallista de los Unidos de Madiagüez, Moïse Joseph de Heine, Moïse Joseph de Heine, Moïse Joseph de Heine. Moïse Joseph de Heine, Moïse Joseph de Heine.